Música Nosotros estamos acá reunidos porque sabemos que los chicos son inocentes y justamente por eso nos convocamos acá y queremos decirle al fiscal Aria que no sabemos qué es lo que él está tapando qué es lo que él está tapando, pero que suelte a estos pobres chicos en la cual hay un chico discapacitado que lo han estado judiando aparte que no hay una sola prueba que lo incrimine a estos chicos no saben por qué siguen detenidos aún hasta el día de hoy es por eso que nos reunimos toda la familia acá de estos cuatro chicos Yo quiero que usted pase en esta nota y le pregunte, que lo vea fiscal Aria si lo ve o quien lo vea, que le comente que el 8, un día martes 8 de este mes Aria trajo al pibito que fue amenazado por los milicos, por eso lo ensució a mi hermano lo trajo a declarar, vino, la chica entró con el hermano, estuvo acá abajo le dijo suban para el segundo piso, yo te voy a contar porque la familia nos apoya a todos suban para el segundo piso, subió para el segundo piso, agarró y entró el pibito al psicólogo y ella le dijo no puedo entrar, no, entra él, salió Vamos a organizarnos, no se entiende muy bien específicamente qué es lo que está ocurriendo ¿Ustedes creen que fueron otras personas las que mataron? Por supuesto que Aria sabe bien quiénes son los verdaderos asesinos que fueron los primeros detenidos que no los vamos a nombrar por precaución, él sabe bien quiénes son los asesinos lo que pasa que él, acá nosotros tenemos entendido que él acá está tapando a la policía directamente eso es lo que nosotros queremos que salga a la luz Un fiscal no tiene que decirle a la hermana, decirle a tu hermano que siga con la misma declaración y la hermana le contestó, vino a decir la verdad mi hermano porque fue amenazado por los policías entonces un fiscal Aria puede hacer lo que él quiere me parece a mí y tenemos la familia que nos está apoyando del pibe Bueno, la familia, la familia de los chicos detenidos entonces está acusando directamente a fiscalía y a la policía también de tener detenidos a estos dos pares de hermanos injustamente ¡Gracias!